Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex Pareja Mayo 2020. En este caso te tocó a vos, Scorpio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores del tarot egipcio. Vamos a desplegar con arcanos menores y mayores, Raider White, Rosacruz, Holograma y sacamos consejos del tarot o Yosen, los que tengan que salir. Vamos a empezar. Como siempre digo Scorpio, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a vos, a lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. Te recomiendo, Scorpio, que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Scorpio, este video es para vos. Vamos a ver... ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a ver ahora toda la lectura, ¿sí? Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Scorpio, están re divertidos. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí algún escorpiano o escorpiano que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com O envíame un mail a supernova.2019.gmail.com Ah, no, espera, lo dije mal. Supernova.tarot.2019.gmail.com Lo voy a dejar, este furcio, obviamente. Con que ingleses a la página web. Ya ahí tenés todo, ¿sí? Toda la data. Ok, vamos a empezar. ¿Qué siente? Ok. Vamos a hacer el regatito un poco más para atrás. Si se ven bien las cartas, ¿qué siente? Ahora sale el rey de copas. Bien. Ok. ¿Qué piensa? Vamos a lo último. ¿Y qué era al respecto? Vamos a sacar ahora bollos en. Ok. Las que tengan que salir, Scorpio, ¿sí? Dejamos caer esas. Así tenemos mucha, mucha data, ¿sí? Las vemos al final. Como venimos haciendo en todas las lecturas. Comodamos un poco estas cartas. Perfecto. Ponemos un poquito más para atrás, gatito. Bien. Vamos a empezar con tu interpretación, Scorpio, ¿sí? Signos involucrados que estoy viendo. A ver. Fuerte, cáncer, Aries, Leo. Scorpio, Scorpio. Géminis, Tauro. Igualmente, con que seas Scorpio, ya esta lectura es para vos, ¿sí? Vamos a ver qué dicen las cartas. En cuanto a los sentimientos, Scorpio, me sale la templanza de los arcanos mayores. Acompañado de muchas cartas de basto. El 8 de bastos, 3 de bastos, 2 de bastos y el rey de copas. Me dice que es un corazón que claramente tiene muchas ganas de comunicación. Muchas ganas de contar, de decir, de expresar sus sentimientos. El rey de copas es una persona que sigue teniendo una atadura emocional, ¿sí? Que sigue queriendo tener una comunicación aún. Y más que nada, una expresarse. Porque esta carta es muy relacionada a la expresión, a decir, los sentimientos que uno tiene. ¿Ok? Así que yo creo que esta persona tiene ganas de comunicación. Creo que esta lectura está muy conectada a eso, ¿sí? Sí, el rey de copas habla mucho de que entiende que más allá de la situación que estén viviendo hoy en día cada uno por separado, acá hay un vínculo afectivo aún. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la templanza. En compañía del emperador invertido, el paje de pentáculos invertido, el rey de copas invertido. O sea, son pensamientos retrógrados, yo diría. O que se quedaron en el tiempo. Que sigue pensando lo del pasado. Es una persona que creo que no pudo aún evolucionar a tal manera de que cuando se vean, encuentren algo diferente, ¿sí? Creo que todavía sigue muy arraigada, arraigado al pasado. Y yo creo que esta persona sigue pensando que está comiendo de tu mano o que vos comes de la mano de él o de ella, ¿sí? Pero esa acción está, ¿bien? Acciones a futuro. O sea, en su mente estás, pero de una manera de pensamiento del pasado. O sea, esta persona claramente no entiende que cada uno siguió su camino y evolucionó. En cuanto a lo que es las acciones a futuro, me sale el carro, el cinco de espadas, la reina de copas y el loco. Invertidas están. Entonces, vamos a ver. Esta persona yo creo que claramente te extraña, te piensa. Muchas espadas que son el área de la mente en el tarot. Y esta carta habla mucho de alejarse aún teniendo los sentimientos involucrados. Pero podríamos estar hablando de una persona que tiene despecho también, ¿eh? O que hizo las cosas de manera impulsiva, ¿sí? Entonces, bueno, claramente sigue adelante con su vida, con sus situaciones. Para un porcentaje, yo creo, Scorpio, por las cartas que salieron, igualmente ahora vamos a verlas. O yo sé, esta persona es probable que se comunique, pero de una manera sutil. Como ya me ha salido en otras lecturas. Quizás, no sé, te empiece a ver algún estado. O sea, algo de manera directa, ¿bien? Y para el otro porcentaje va a seguir la bomba de humo, ¿sí? Vamos a ver las cartas que salieron hasta la represión. Esta persona está triste, se siente mal por la decisión que tomó. Curación, guía, compartir. Pereza, el emperador. Intensidad, mora. Bueno, creo que en esta partida ganás vos, ¿sí? Creo que claramente acá estás totalmente guiada, guiado hacia la curación y sanidad de esta situación, de salir adelante, ¿sí? Yo creo que esta persona, este ex, esta ex es la que se queda mirando al pasado. Conectada al pasado. Conectado. Reprimiendo sentimientos. No sé si esta persona ya está en pareja. Si está en pareja, se debe querer, digamos, no sé, debe estar pensando que tomó una mala decisión, podría ser. Y si no es así, yo creo que le queda el anhelo del fuego y la pasión que ustedes tenían. ¿Sí? Se ve que es una persona que claramente, en este momento, tiene el chaleco de fuerza, del orgullo. O sos vos, quizás esta sea una lectura espejo, ojo, Scorpio, ¿sí? Es un orgullo que, bueno, claramente hace que las cosas estén paralizadas. Pero bueno, habrá que ver la semana que viene qué es lo que sale. Déjame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura, Scorpio. Creo que tenés que tener paciencia y si esta persona empieza a comunicarse de a poco, vos también ir de a poco. Ir con el mismo cauce, con el mismo equilibrio, ¿sí? No se barce, ¿bien? Bueno, ese sería mi consejo. Te mando un beso enorme, Scorpio. Espero que hayas conectado conmigo. Déjame algún comentario. Me encanta leer cuando me escribís. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Y ya nos vemos muy prontito con el último video de Ex pareja y ya empiezo para la semana que viene, si tienen la predicción. Recuerden que a partir de que ven este video, es una semana, ¿sí? Les mando un beso enorme, Scorpio. Espero que las cosas se empiecen a dar de a poco. Vos seguí en el camino de la curación. Seguí con tus guías, que claramente está yendo muy, muy bien. Te mando un beso grande.